Ahorita nos toca comunicación y también va a participar Diego porque Diego tiene su evaluación hoy día de comunicación. El libro número uno, porque con el libro número uno, con esta última lectura terminamos el libro y en esta última lectura tiene la participación nuestro querido Diego. Las siguientes páginas de matemáticas lo dejamos para después. Chicos, no avanzamos mientras no quedemos bien en claro estos ejercicios. Y además como estamos haciendo evaluación, como estoy evaluando no hay problema, la próxima clase continúo con matemáticas. ¿Está bien, hijitos? Bien, solo quería quedar en claro esa partecita que habíamos quedado en duda. Yo estoy evaluando, todos estos días yo estoy evaluando y aquí me faltaba evaluar lectura. ¿Estas son páginas? La última página, hijo. Tres botones. ¡No, esas páginas! Página 158. 18 y la 159. Sí, hijitos, sí, sí. Bien, Diego, me vas a leer en mi pantalla hasta esta parte, ¿está bien? A ver, Diego. Higuitos, mira, tú nos da esta parte hasta acá, ¿ya? A ver, Diego va a dar lectura y ustedes por favor en silencio, hijitos. Ya, mi cielo, por favor, demos la oportunidad y Diego va a dar su evaluación. Ya, higuitos. Uno, dos, tres. Tres botones. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un carpintero al que todos llamaban Tres Botones, porque su chaqueta solo tenía tres botones. Y es que Tres Botones era muy pobre, tan pobre como todos sus vecinos. Por eso, un día, Tres Botones tomó una decisión. Me iré en busca de fortuna. Pero antes construiré una casa de madera para vivir. Una casa pequeña y con ruedas que pueda llevar siempre conmigo. Y así lo hizo. Tres Botones construyó su casa tal como la pensó. Una noche de tormenta, Tres Botones se tuvo a su casa en el claro de un bosque. De pronto, alguien llamó a su puerta. Era un anciano totalmente empapado. Por favor, déjame dar, le pidió. Mi casa es pequeña, pero pasa. Donde caben uno, caben dos. Al rato volvieron a llamar. Era una madre y sus dos hijos. Mi casa es pequeña, pero donde caben dos, caben cinco. Qué bonito me has leído. Y quería que sigas leyendo tú porque estabas haciéndolo muy bonito, Diego. Es como la historia de Tres Botones, pero gordito. Pero gordito. Dime, Jassiel, ¿cómo leyó, Diego? Y le falta el corazón. ¿Cómo leyó, Diego? Bien, ¿no es cierto? ¿Usó los signos de puntuación, Diego? Perdón, Jassiel. ¿Paraba cada vez? ¿Hacía una pausa cada vez que había un puntito? Sí. Y se entendió la lectura. Le daba entonación a la lectura. Excelente. Muy bien. Es como el Tres Botones, pero es más gordito. Ajá. El Tres Botones, pero es gordito. Ya, bien. Ahora le voy a dar, Diego, felicitaciones por tu participación. Te escuchó excelentemente bien. Muy bien, hijito. Te felicito. Ahora le voy a dar la oportunidad a Armando. Armandito. Armandito. Sí. Mi querido Armando, ¿me puedes leer desde aquí donde está mi manito? Aquí, ¿dónde está mi manito? A ver, vamos a leer. ¿Entendiste la lectura de Armandito? Sí, ¿no? Por favor, por favor, déjame entrar, le pidió. A ver, Armandito, otra vez. Le pidió. A ver, Armandito. Por favor, déjame entrar, le pidió. Mi casa es pequeña, pero pasa donde... Pero pasa. Mi casa es pequeña. Cabe, cabe uno, cabe dos. Al rato volvieron a tocar, a llamar. Era una madre y sus dos hijos. Al rato... Ya lo leíces esta parte, ahora acá. Ah, ya, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Aquí. Entonces, me repiten, me repiten, me repito. Mi casa es pequeña, pero donde caben dos, caben cinco. ¿Ya? Bajo la persistente subía, alguien más llamó a su puerta. Bien, hasta ahí nomás, Armandito. Hasta ahí nomás, corazóncito. Hasta ahí nomás. Armandito, ¿cómo, este, de quién se trata la lectura? De tres botones, trata la lectura. Ya, mi cielo, muy bien, Armandito, de tres botones. ¿Y tres botones quién era? El señor este que tiene su maderita y su, creo que es su martillo. Sí, ¿y cómo se le llama a este servidor de la comunidad? Señor de la comunidad. Este es un servidor de la comunidad, porque tú lo conoces como que, tiene un oficio. Este personaje tiene un oficio. Si sabe de madera, si tiene su martillo, sus clavos. ¿Quién? Yo sé cómo se llama a mí. Déjalo, Armandito, que piense, corazóncito. ¿Es un, es un, es un gaspitero, es un profesor, es un estesastre o es un carpintero? Carpintero, creo que yo. Carpintero, claro, un carpintero, ¿no? Seguramente que este tres botones, este señor tres botones, sabía del oficio de la carpintería. Y por eso, ¿qué cosa se hizo? ¿Qué se hizo, según la lectura, Armandito? ¿Qué se hizo con estas maderas? No se trata, pero hizo con esa madera que creó su casa con ruedas. Eso, Armandito, creó su casa con ruedas, ¿verdad? Y mira, el oficio que él sabía, las cosas que, la cosa, el talento que él tenía, lo que él había aprendido, o lo que había visto y había aprendido, se hizo como su oficio e hizo una casita con ruedas para él. Pero dime, Armandito, ¿era una persona egoísta que quería solo para él o era una persona muy, muy, este, ¿cómo le llaman cuando es? Una persona que da bondadosa. Bondadoso, era una persona bondadosa que podía ver por los demás, ¿no? Muy amable, como dice por ahí mi compañerito. Nino, así, este señor tenía esta cualidad, este talento en él, y podía servir a los demás. Bien, gracias, Armandito. Buena tu participación, hijito. ¿Ya? ¿Me escudemos leer la historia? Bien, ahora, mi querido, este, mi querido cumpleañero, mi querido cumpleañero. ¿Eh? Manuel, vamos a continuar terminando la historia, pero en esta parte voy a pedir a mi querido Joaquín. Joaquín, que termine. ¿Ya, mi amor? Porque estoy evaluando, hijito. ¿Ya? Ustedes vayan completando sus preguntas. No, quiero que Joaquín vaya leyendo. Solo es que quiere escuchar. Ah, pero estoy llenando. Estoy llenando porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Joaquín, otra vez está chateando. Quiero leer. Ya, ahorita, por favor. El niño está abriable. No me deja participar a su compañerito, hijos. Silencio. Ya, Joaquín, corazoncito. Ah, yo estoy chateando. Ya, calladita, por favor, Génesis. Yo ahorita voy a ver y voy a bajar. Pero, miren, ¿quién todavía no entiende qué es no chatear? Por favor, no me estén chateando. Estemos atentos a la lectura, ¿sí? Y a ver cómo leen sus compañeritos. Ustedes deberían ir leyendo en su mente. Mientras su compañerito está leyendo en voz alta, ustedes van leyendo en su mente. Yo estoy leyendo en su mente. Hace un momento ha leído Diego. Y Diego ha leído muy bien. Ha leído con pausa, parando en cada puntito. Así que debemos estar atentos. A mí también voy a leer la lectura. Tienen que estar atentos a la lectura. A ver, querido este... Joaquín, desde aquí me hicieron. Desde, por favor. Uno, voy a contar hasta tres. Los demás en silencio. Solamente quiero escuchar la voz de Joaquín. ¿Ya? Hay alguien que está leyendo en micrófono. Por favor, calladito. Uno, dos, tres. Por favor, déjame entrar. Le pido, le pido, le pido. Mi casa es pequeña, pero... ¿Pero pasa dónde? Hay... Uno, cabe... Uno, cabe dos. Al de... Al rato pusieron a mi mamá. Era una madre y sus dos hijos. Mi... Mi pequeño... Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Joaquín. Pero ¿por qué tampoco? Espérate, espérate, Joaquín. ¿Quién llegó? ¿Quién fue... ¿Quién fue el que entró en la casa? El viejito. Pero, mira, estás leyendo. Mi casa es... A ver, vuelve a leer de aquí. Desde aquí, vuelve a leer. ¿Por qué? Para que podamos entender. Por favor, déjame entrar. Le pido. Le pidió. Le pidió. Le pidió. Por favor, déjame entrar. Le pidió. Y ahora, este guioncito, este guioncito, Joaquín de mi vida, es el guión que está aquí, esta rayita. Quiere decir que va a hablar el otro personaje. Este guioncito que está acá arriba, donde tú has comenzado a leer, quiere decir que es el personaje que le está pidiendo que le deje entrar a la casita. Porque le dice, por favor, déjame entrar. Le pidió. Ahora, ¿qué le dice tres botones? Ahora sí lee de aquí. Mi casa es pequeña, pero pasa. ¿Dónde cabe? ¿Uno cabe? ¿Dos? Ah, sí, mi amor. Un ratito. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Un ratito. Excelente. Bien, ya. ¿Estás entendiendo lo que dice acá, verdad? ¿Qué le dice el señor tres botones? Mi casa es pequeña, pero pasa. A ver, vuélvela a leer. Mi casa es pequeña, pero pasa donde está mi casa. Ya, ya. Mira, vamos a quedarnos en esta parte, Joaquín. Mi cielo lindo, yo te quiero mucho, mucho, mucho y yo sé que tú estás aprendiendo y te felicito, mi amor, porque estás leyendo muy bonito, pero vamos a darle, vamos a darle entonación en esta parte, ¿sí? Vamos, mira cómo lo leo, mira bien por qué estoy parando. Mi casa es pequeña, pero pasa. Mira, aquí hay un puntito. ¿Ves mi manito que está haciendo así? ¿Estás cerrando? Ya, hay un puntito. Porque aquí me dice que tengo que darle entonación a esa partecita. Dice, mi casa es pequeña, pero pasa. Donde cabe uno... Es pequeña, pero pasa donde cabe uno, cabe dos. Ajá, pero aquí tenemos que parar, ¿recuerda, Joaquincito? Mira, aquí tenemos que parar un poquito, ¿ya? A ver, otra vez. Mi casa es pequeña, pero pasa. Mi casa es pequeña, pero pasa donde cabe uno, cabe dos. Bien, mucho mejor. Mi casa es pequeña, pero pasa. Donde cabe uno, cabe en dos. ¿Ves? Cuando yo lo leo así, cuando tú lo lees así, estás entendiendo que don Botone, don T Botone, le dice, mi casa es pequeña, pero pasa. Le está dando el permiso de pasar, pero pasa. Donde cabe uno, cabe en dos. No, estamos dándole énfasis a la lectura. Y entonces voy entendiendo quién está diciendo eso, ¿no? Entonces, a ver, esta parte de acá. Al rato, a ver, Joaquín. Y si caben dos. Al rato volvieron a llamar. ¡Esto! ¡Ajá! ¡Lindo! Bien, Joaquín, qué bonito lo has dicho. Al rato volvieron a llamar. ¡Ajá! Mira, tú paraste allí. Y después dijiste, eran una madre y sus dos hijos. Así lo dijiste. Está muy bonita. Otra vez, otra vez. Mi casa es pequeña. No, desde acá, corazoncito, donde lo dijiste, bien. Al rato volvieron a llamar. Una madre y sus dos hijos. ¡Bien! Muy bien. Así, ¿ves? Así se lee. Al rato volvieron a llamar. Dijiste así. Y dices una pausa allí. Paraste. Porque aquí hay unos dos puntitos. Al rato volvieron a llamar. Dijiste. Muy bien, Joaquín. Y después dijiste... Era... ¿Qué dijiste? A ver, lee, lee, lee. Era una madre y sus dos hijos. ¡Bien! ¿Ves? Y aquí hay un puntito. Era una madre y sus dos hijos. ¡Ajá! O sea que después de que entró la primera persona, viene una madre y sus dos hijos. ¡Bien! Ahora acá, Joaquín. Nuevamente dos botones, tres botones le dice. ¿Dónde cabe dos, en cinco? ¡No! Primero era donde cabe uno, caben dos. ¿Y ahora qué le dice? ¿Otra vez, a ver? Otra vez. Bien chistoso eso. A ver, otra vez. Mi casa es el primero, donde cabe dos, en cinco. ¡Bien! ¿Y ahora acá? No, cabe en seis. Cinco, cabe en seis. ¿Y acá? Bajo de la persistente... Bajo de la persistente... Bajo de la persistente... Alguien más llamó a su puerta. ¡Otra vez, alguien más llamó a su puerta! ¿Y ahora qué le dice? ¡Abram! ¡Abram! ¡Soy el gran duque! ¡Les pido que... ¡Les pido alojamiento! ¡Ajá! Y ahora dice, con signos de admiración, dice acá... ¡Abram! ¡Soy el gran duque! ¡Les pido alojamiento! ¡Uy! ¡El gran duque! ¿No? ¡Les pide... ¡Les pide... ¡Abram! A ver, voy a ver cómo... Es la última parte, a ver, léelo nuevamente, Joaquín. ¡Abram! ¡Abram! ¡Soy el gran duque! ¡Les pido alojamiento! ¡Les pido alojamiento! ¡Bien! ¡Abram! ¡Soy el gran duque! ¡Les pido alojamiento! ¡Bien, Joaquín! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¿No? Entonces, estamos entendiendo que todos querían entrar a la casa de tres botones. ¡Gracias, Joaquín, mi amor! ¡Muy bien! Ahora le pido que me termine la lectura, mi querida, mi querida Arianita. ¡Gracias, Joaquín! ¡Perfecto, hijito! ¡Arianita, termina la lectura! ¿Qué más dice? ¡A ver, te voy a... ¡Ven, Arianita, desde aquí, por favor! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Le pido! ¡Le pidió! ¿Otra vez, corazón? ¡Arianita, otra vez, mi vida! ¡Se está yendo tu audio lejos! ¡A ver, Arianita! ¡Mis, mis, mis, te quiero hacer un favorcito! ¡Ame, ame! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Le pidió! ¡Ajá! Mi casa es pequeña, pero pasa donde cabe uno, caben dos, caben dos. ¡Ya! ¡Bajo la persistente lluvia, caben cinco! ¡Bajo la persistente lluvia! ¡Alguien más llamó a su puerta! ¡Hablan con el gran duque! ¡Les pido! ¡Casi se cae! ¡Alojamiento! ¡Ya! ¡Hasta ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Estaba aquí! ¡Bien! ¡Mira, Dianita, preciosa! ¡Estás leyendo mucho mejor, mi amor! Le damos un poquito de entonación en esta parte donde dice, por favor, déjame entrar, le pidió. ¿Ya? Por favor, déjame entrar, le pidió. Y ahora, vamos de nuevo a ver a Dianita, todos hasta acá, ¿ya? Vamos a ver, hasta donde te diga mi manito. Otra vez. Dianita, otra vez. Ah, por favor, déjame entrar, le pidió. ¿Arianita? Mi casa es pequeña, pero pasa donde cabe uno, cabe dos. Muy bien, pero acá en esta partecita hay una pausa, ¿ya? Mi casa es pequeña, pero pasa donde cabe uno, cabe en dos. Allí hay una para. Claro, allá hay un puntito que para. Ya, bien, Dianita linda, muy bien, amor. Ahora le voy a pedir a una niñita que está bien calladita y que no está participando. Ya, a mi Génesis, yo ya le tomo la lectura, a mi Génesis, yo ya sé cómo lee, mi querida Génesis. A Vigail, a ver, a Vigail. A Vigail, preciosa, ¿dónde está mi Vigail? ¿Dónde está mi Vigail? Acá estoy. Ya, mi Cielito, a ver, su vocecita preciosa la quiero escuchar acá. A ver, otra vez. ¿Por? Por favor, déjame entrar, te pidió. Mi casa es pequeña, pero pasa... ¡Mis Gina! Pero pasa. ¿Dónde cabe uno? ¿Puedo ir al baño? Cabe en dos. Muy bien, sigue, anda nomás usted Génesis, andate, sigue. Gracias. Un rato, volviendo a llamar, era una madre y sus dos hijos. Mi casa es pequeña. Mi casa es pequeña, pero ¿dónde caben dos? Caben cinco. ¿Quién es el surro? Sí, estoy escuchando un susurro. ¿Entonces quién fue? Por su frente, lluvia, alguien más llamó a su puerta. Ajá, alguien más llamó a su puerta. ¿Ya? Bien, mi querida Vigail, bien, su lectura. Gracias, hijita. Ahora hay un niñito con los dos, con el niñito. Por favor, hay un niñito sentidito por allí. Cerna, sale. Vas a terminar, corazoncito, Cerna. Sí, mis... A ver, ¿qué dice acá, hijo? ¿Quién se presenta ahora ante la puerta de tres botones? Abran, soy el gran duque. Les pido alojamiento. Señor, niña, pero me sentiré muy alto, sí, sí. Ay, 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 no escuché muy bien. Creo que están haciendo bulla por ahí. Perdón, mi celito, has comenzado bien. Otra vez, porque no escuché. Ahí hay un niñito que está haciendo bulla, no sé. A ver, otra vez. Soy el gran duque. Les pido alojamiento. Señor, ¿me haces pequeño rato? Un dedo, si te quieres pedir. Dalecito, no te escucho bien, mi amor. ¿Por qué? ¿Está bien tu audio? A ver, otra vez. Otra vez. Abre, mi celito. Claro que creo que es porque no está encendida su cámara. No, sí, está encendida, está hablando. Yo lo estoy escuchando, ya. Un ratito, Emanuelito. Vamos a escuchar todos. Todos tenemos que escucharle a Calé. ¿Ya? Otra vez, mi celito. Disculpa que te estoy interrumpiendo. Ya, Emanuelito, ya no le interrumpamos. Uno, dos, tres. Abran, soy el gran duque. Les pido alojamiento. Señor, ¿qué haces? Yo me sentí muy rato y decidí descubrirla en ella. Cese la lluvia. Dijo el cancintero. Pase. Pase. Nunca había imaginado que en esta casa tan pequeña pudiera caber tantas gentes. ¿Cómo posible? ¿Cuál es el secreto? Preguntó el duque. Pues, yo, señor, no sé, será la madera con que la hice, ¿no? ¡Ah! No, 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 el secreto es que tiene un corazón muy grande. Eso, Emanuel, no sé, el secreto es que tiene un corazón muy grande. Ya no hay el corazón. Mis, pueden leer la historia. A ver, miren cómo lee Emanuel, el dueño del cumpleaños. A ver, Emanuel, lee esta parte, a ver, vamos a ver. Lee cómo fue. Por favor, déjame entrar. Le pidió. Mi casa es pequeña, pero donde caben uno, caben dos. Al rato volvieron a llamar. Era una madre y sus dos hijos. Mi casa es pequeña, pero donde caben dos, caben cinco. Bajo la persistente lluvia, alguien más llamó a su puerta. Abran, soy el gran duque. Les pido alojamiento. Señor, mi casa es pequeña, pero me sentiré muy honrado si decide esperar en ella. A que cese la lluvia, dijo el carpintero. Pase. Nunca hubiese imaginado que en esta casa tan pequeña pudiera caber tanta gente. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? Preguntó el duque. Yo, señor, no sé. ¿Será la madera con la que hice? ¡Qué bonito de ir, Emanuel! Sí, sí, ya le quiero decir una cosa. ¿Y el tonela? Hasta cuando Emanuel hablaba ya la manito no le alcanzaba. Sí, porque lo lee bien corrido, lo lee corrido y aparte que lo ha hecho con una buena expresión. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? Pregunta el Duque. Yo señor, no sé, será la madera con que la hice. Qué bonito, mis pequeños preciosos niñitos de segundo grado. Están ustedes mejorando en su lectura, algunos lo hacen un poquito más pausado, pero lo hacen bien la lectura. Otros niñitos, un poquito todavía que les falta respetar los signos de puntuación como las comitas, los puntitos. Y cuando hay signo de admiración, tengo que leerlo en esa forma. Soy el buen duque, les pido alojamiento. O sea, estamos hablando en una manera expresiva, ¿no? Esto quiere decir que le tienes que dar esa expresión a tus palabras. Cuando hay signo de interrogación, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? Pregunta. Cuando hay signo de interrogación, lo tengo que leer en forma de pregunta. Y así, hijitos, yo sé que ustedes van a ir mejorando y van a terminar leyendo muy, pero muy bien. Y el próximo año van a, van ustedes a hacer un buen tercer grado. La amiga tercer grado va a estar feliz porque ustedes, niñitos, ya han aprendido a leer muy bien. Bien, hijitos, ahora miren acá. ¿En qué orden llegaron a la casa? Primero, ¿quién fue? Un ancianito. Entonces, vamos a poner los números que corresponden. Eso está, ¿en qué página? La página 155. ¡Vamos, rápido, chiquititos! 159. ¡Ya lo hice! ¡Ay, que estoy así diciendo! Sí, mi amor, por favor, era 155 la siguiente, ¿ya? Esta es la 155. ¿Esto qué página es? 159. Este libro, creo que por mi opinión, creo que este libro tiene una centena, nueve, cinco decenas, nueve unidades. Así es, mi amor, muy bien. Ha dicho el número, como lo digo yo, ¿no? ¡Mis! Esta es la página final de todo el libro de la primera etapa de comunicación. Sí, mi amor, a ver, ya, continuamos. ¿Cómo es tres botones, chicos? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Soli? Solidario. ¡Soli, Dario! ¡Dario! ¡Am! ¡Amable! 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 ¡Sen! ¡Sens! Sí, una persona sencilla. Así tenemos que ser, hijitos, ¿no? Es una persona sencilla, normal, como cualquier otra, ¿no? Pero no es ostentoso, es una persona sencilla. Lo único que es, lo bonito que tiene que haber en un corazón como el nuestro, es que seamos amables, seamos solidarios, seamos buenas personas, seamos sencillas, así como es Jesús, como lo fue Jesús. Chicos, ¿Jesús fue así también? ¡Mis fue la primera! ¿Jesús tiene estos objetivos? Sí, hasta más. ¡Más! ¡Claro, mi Antonella, linda, hasta más! ¡Mis fue la primera! ¡Mis fue la primera! ¡Es la educación cristiana! Sí, con sus propias palabras van a poner ustedes de qué se trata el cuento. A ver, le pregunto a Antonella, ¿qué van a poner acá? ¿De qué se trata el cuento? ¿Mis fue se secar más la hoja? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mis! ¡Mis! ¡Mis, muy grande! ¿De qué se trata el cuento? Ustedes no lo escriben. ¿De qué se trata el cuento? De un... De una persona que tenía el talento de la carpintería. De una persona que se llama Trinidad. De una persona muy bombadosa, no sé, usted ya lo escribe. Ustedes lo comentan. ¡Hagan su... Y cantemos en la clase de educación cristiana. Vamos a cantar. Bien, niños. Entonces, esto es... ¿Qué te pareció la actitud del mujer? Y podemos poner la actitud. Coméntalo, ¿no? ¿De libre? Llego acá, te dice... ¿No es la canción de libre que me gustó esa? Ya, mi amor. Sí, lo voy a poner libre. Justo le he encontrado libre. Y ya... Misi, yo ya la sé toda la letra. Ya la había escuchado. Chicos, evalúense. ¿Comprendió los cuentos y los correos electrónicos que les dio? ¿Comprendieron los cuentos? ¿Comprendieron todo? Pinten la clave. En inicio, si es que todavía no entiendes, de rojo. Si todavía... Perdón. Si no entiendes, de rojo. Si estás en proceso de entender, amarillo. Y si tú no lo has logrado, de libre. Ya, verde. Luis, adiós. Ya tenemos que irnos. Ya falta menos de un minuto. Bye, bye. Adiós. Adiós. Bye, bye. Que se vayan... Libre. Jomis. Jomis. Jomis.